Hola, mi nombre es Loxa Hernández, bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. El videito de hoy es sobre una colonia refrescante Mix Sexy de Saison. ¿Cómo se puede apreciar ahí? Pues es una fragancia que tiene un glitter bastante finito. Su aroma es bastante afrutado, lo que no me gustó mucho fue el atomizador, como que lanza así el chorro muy este, no sé cómo lo podría decir, pero yo creo que lo correcto así sería un chorro, ah miren ahí para que vean, no sé si se vio ahí, que prácticamente sale un chorro, no sé si sea pues mi atomizador o si todos salen así, no lo sé. Es un aroma bastante rico, bastante afrutadito, se siente dulcecito, carameloso, me gustó, me gustó su aroma, los brillitos que deja la verdad son muy 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 tenues, en cuestión de duración si me fue un poquito mal, porque pues entre dos o tres horas, claro que es una botella pues bastante grandecita, contiene 200 ml, se siente un poquito pegajosita, pero ya una vez que seca, ya se quita esa sensación, un aroma bastante juvenil, ideal si es para una salida con amigos, o también para algo este, pues informal, así prácticamente informal, como la mayoría de los bodys que son así, pues el aromita es pasajero, es un aroma muy rico, muy, como les decía yo, afrutadito, siento así como si fuera una combinación entre cereza, fresa, crema batida, se siente rico, está muy rico su aroma, totalmente juvenil, eso sí, totalmente juvenil, prácticamente pues lo he usado pocas veces, ahí se puede apreciar poquitas veces lo he usado, estaba bien llenecito hasta el tope, y así como les digo yo que pues tú lo atomizas y te sale pues prácticamente el chorro, mira como es con la... pero realmente no sé si es mi fragancia, o si así salen, así salieron todos, no sé si ustedes la tienen, comentenme, si les sale así el chorro, pero pues el aroma es rico, eso sí, muy rico, afrutadito, cremosito, bastante juvenil, eso sí lo recalco, bastante juvenil, si tú lo tienes, pues me encantaría saber tu punto de vista, tu percepción, tu experiencia, y pues eso sería todo por mi residenita del día de hoy, les doy las gracias, y nos vemos en la próxima vez.